¡Suscríbete al canal! Pero ya los tengo preparados, ¿vale? Así que a partir de mañana, del lunes, modo carrera de Madrid Y a partir de mañana, como digo, tendréis el nuevo fondo En el que ya no estará ese hueco negro de la cámara En fin, tenemos el episodio de hoy con la Champions, con el Arsenal Con un resultado bueno de la ida, 2-0 no es un mal resultado Y con unos cuantos partidos de una liga que tenemos más que perdida 4 puntos nos separan del Barça, falta de 5 partidos, creo que somos 6 Está muy complicado, pero bueno, vamos a lucharlo, ¿no? Eh, si no me equivoco, va a ser este el último episodio No sé, puede que sea el último episodio Eh, ¿qué partido vamos a simular? El del Alavés, ¿vale? Tenemos un partido en casa contra el Alavés, después del Sevilla Y nada, este primero contra el Arsenal vamos a dar a saltar, ¿ya? Estaba el equipo ya preparado, vale, empatamos a 2 Y pasamos a la siguiente ronda Y ojo porque el Leicester casi se carga a la Juve El Leicester casi se carga a la Juve, de hecho la Juve ha pasado por marcar un gol fuera de casa El Dortmund ha ganado 6-1 en Nápoles Y el Barça 6-0 al Dinamo de Zagreb Que no ha tenido suerte el Barça, me dicen Bueno, quedan Dortmund, Juve, Barça, Real Madrid 4 equipos quedan en la Champions Vamos a ver qué ocurre Y no he leído, eso lo he pasado rápido Pero creo que no ya era terminado lo que estaba entrenando Y nos toca contra la Juve Con la vuelta en el Bernabéu Ojo que puede haber un clásico en la final de la Champions Cuidado Vale, el club está contento por lo que he conseguido Prepárate para ganar lo que queda Me han dado 841.000 más De presupuestos al Arial Se ha celebrado el sorteo de la Champions Sí, todo muy bien Vale, vamos a... Vamos a nada Ah, pues sí, sí, entrenamiento de habilidad Vale, hablaba ahí de Neuer De lo de espíritu de lucha, vale No hay ningún jugador que pueda entrenar aquí Aquí sí, hace la manga Eh... Puedo mejorar la B y la Benzema Para cuando salga en la segunda parte Pero esto es algo que casi no va a pasar, ¿no? Eh... Vale, esto sí me parece importante Esto sí me parece importante Vamos a ver a quién se lo puedo meter Carabajal, Bale, Neuer y Contrao Contrao Fabio, te lo puedo meter a ti No te lo voy a meter a ti Lógicamente se lo voy a meter a Bale Se lo voy a meter a Bale Y después de Bale, pues se lo meteré a Neuer O a Carabajal, no lo sé, ya lo veremos Vamos a avanzar Tenemos ahí cerca, cerca, cerca Al partido contra Sevilla Como decía antes, quedan cuatro... Eh... Hay cuatro puntos de diferencia entre Barça y mi equipo Y quedan cinco partidos, ¿vale? Jornada 34-6, quedan cinco partidos ¿Se puede remontar? Sí, eh... ¿Es difícil? Sí, vale Vamos a ver... Vamos a ver qué equipo saco Cristiano está tocadito Cristiano está tocadito Vamos a sacar a Lorenzo Eh... Vamos a... Vamos a... Vamos a ver, a ver, a ver Podremos sacar a Kroos Vamos a sacar también a Neuer Keylor y Neuer están bajos de moral Los dos Pero bueno Neuer está un poco mejor Y además es mejor Así que vamos a ponerlo a él Y no sé realmente Podría poner a coentrado Baja mucho el espíritu de equipo Poner a coentrado Bueno, no lo baja mucho Venga, vamos a darle La oportunidad a coentrado Tenemos también por aquí a Lobato Ya lo veremos ahora Contra a la vez ¿Qué hacemos? Sevilla es un rival difícil Está quinto, como estáis viendo ahí Tenemos que ganar Estamos obligados a ganar Bien, 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 bien Ganamos 1-0 El Barça también ha ganado No nos vale, no nos vale Que el Barça gane Seguimos con cuatro puntos De desventaja Tiene que perder el Barça Tiene que pinchar dos partidos Por lo menos Si no, no hacemos nada Carabajal domina ahora Por entrenamiento de habilidad Despeje acrobático Así Y Marcelo domina ahora Por entrenamiento de habilidad Delantera o trazado Pero yo no nos he puesto A entrenar eso, ¿no? Oye, yo no nos he puesto A entrenar eso Ni a Marcelo ni a Carabajal O sí No, no me suena No me suena nada de eso Despeje acrobático Carabajal Ah, vale Quiere decir que ahora Lo puedo entrenar, ¿no? Vale Quiere decir que ahora Lo puedo entrenar, ¿no? En eso Ok Creo que sí Y delantera o trazado Ahora puedo entrenar A Marcelo, ¿no? Vamos a ver un momento No Para meterme tengo que suspender Y no voy a suspender Quedan 16 días Para que Bale termine con eso Ya lo veremos En fin Tenemos ahora el partido Contra la Bess Y justo después Vendrá la Juve Vamos a poner nuestro once titular Y ahora Dentro del menú del partido Hacemos Los cambios Que haya que hacer Vale Esto está listo Vale Vamos a ver un poco Queda poco para acabar la temporada De hecho Es lo que he dicho antes No sé si lo voy a acabar En este episodio O en el siguiente Pero vaya Queda poco, ¿no? Estamos ya a semifinales De la Champions Quedan 3 o 4 partidos Quedan 4 partidos de Liga Y la Copa queda la final también Así que veremos ahora Hay que dar descanso A algunos jugadores Vale De hecho estoy por sacar Un equipo entero de suplentes Sinceramente Estoy por sacar Un equipo entero de suplentes Es que creo que lo voy a hacer Creo que lo voy a hacer Porque diréis Porque nos enfrentamos A la Juve ahora Hay poco tiempo de descanso Entre un partido y otro Así que Vamos a darle Oportunidades A todos los jugadores Del equipo A todos los jugadores Suplentes Quiero decir Vale Vamos a este Falta Kovacic Falta Marco Asensio Y ya está Marco está abajo de moral Pues nada Si Marco Ah no Espérate Bueno Insigne Insigne también Falta Insigne Y falta Veis el espíritu de equipo Veis el espíritu de equipo Como baja Vamos a poner a Borja No Vamos a poner a Lobato Y os explico por qué Voy a poner a Lobato Porque segunda punta Quiero dejar a Morata delantero Porque Morata delantero Lo hace mejor que de segunda punta Aquí en una banda Así que vamos a dejarlo así Vale 76 espíritu de equipo Aquí estáis viendo Como baja el espíritu de equipo Esto es lo que tenemos que hacer Metir al equipo suplente Prácticamente entero Y que suba su espíritu de equipo Esto es lo que tenemos que ir haciendo Porque es que si no El espíritu de equipo nunca sube Y sin un espíritu de equipo Al máximo Se complica más el hecho De ganar partidos Porque Los base equipos Siempre lo van a tener al máximo Así que nada Poco a poco Poco a poco Como ya dije Un partido de estos Por episodio Y ya está Ya está No queda otra Aquí está Bueno a ver Es un partido fácil Este contra el Alavés Que no se complique esto Que no se complique Que estamos en lucha por la liga Está complicada Pero Pero aún podemos ganarla No está todo perdido aún Vamos a ver Al Alavés Si no da muchos problemas Y podemos ganar el partido Ahí va a Lobato Dentro del área La mierda Le cargo a Danilo Fuera del juego De Danilo Danilo ya es que no sabe Que hacer Danilo ya es que no sabe Que hacer para joder al equipo La lleva a Lobato Lobato para Kovacic Kovacic Gol Vale Bien 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 Primer tiro Gol Pues ya está Ya está el partido hecho Ya si el Alavés no llega Pues No va a haber Ningún problema Isco para Morata Morata dentro del área La pierde Roba a Casemiro Casemiro como no Casemiro es grandísimo Insigne la pone para Isco 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 Dentro del área La tiene Lobato Le cae el rebote Conentrado Ahora tiene Kovacic Tira Kovacic Rechaza al portero La saca la defensa Le cae el balón a Kovacic Y ahora si Vuelve a salir Roba a Pepe Y la volvemos a tener Madre mía Que control del juego Estamos haciendo lo que queremos Gol de Lobato Gol de Lobato Que está jugando de segunda punta Y es la banda derecha Perfecto Dos a cero Bastante bien Bastante, bastante bien Vale, sigue llevando a Lobato Lobato está jugando bastante bien Sí, sí, sí Me gusta a Lobato Tiene futuro en este equipo Para algunos partidos así Fáciles pues Le puedo dar minutos Como hago con Asensio Con Morata Con Borja Mayoral Gol de Morata Para algunos partidos Sí que puede estar bien Lobato Bueno, está rindiendo muy bien el equipo Está rindiendo muy bien El equipo ha marcado Kovacic Ha marcado Lobato Ha marcado Borja Ha marcado Morata Bastante bien Bastante bien Vale, ahí va Lobato Con Morata Morata, Morata en la frontal Morata en la frontal Morata tira Fuera Podría haber sido gol Podría haber sido gol ese tiro de Morata Vale, 3 a 0 Nos vamos a ir a la segunda parte Y bien, bien Bastante bien el equipo No me puedo quejar La verdad No me puedo quejar Para nada Ahora sí Eso pues hará algún cambio Si hago cambio Va a ser para sacar a Borja No para otra cosa Borja que por cierto Habéis visto antes Que ha subido a 71 Está bien Tiene poco Tiene poco aún Pero ya irá subiendo Ya irá subiendo No hay prisa La tiene Casemiro Con Coentrado Este con Isco Isco con Casemiro de nuevo Coa Ficha ahora Con Isco Isco con Insigne Insigne la pone Ya coge el portero Está muy bien No pasa nada No pasa nada Si estamos sobradísimos ahora Danilo que no está cubriendo bien su banda Danilo que lo regatea una vez Que lo regatea un dos veces Danilo que lo manda a corner Madre mía Danilo Madre mía Danilo Vale la tiran fuera La tiran fuera Minuto 65 de partido Vamos a sacar a Borja Vamos a sacar a Borja No sé a quién voy a quitar Lobato Lobato tiene un cansancio Importante Vale vamos a poner a Morata en la banda No me convence demasiado Pero Es que Lobato está mucho más cansado que Morata Vamos allá Vamos con el final del partido A ver si podemos marcar un cuarto gol De momento Balón para la vez La vez que va a intentar marcar su gol Pero ni de coña La lleva Insigne ¿Qué ha hecho Insigne? ¿Ha sido un control malo? ¿Qué ha sido? No sé qué ha sido Da igual lo ha perdido Lo que cuenta Insigne con Borja 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 Mirad lo que hace Borja tío No se la quitan No se la quitan Tocan un Casemiro Casemiro que la pone por a Morata No llega Morata Y esa queda de vuelta 14 minutos para el final del partido Y cuidado con el a la vez Que busca su gol Busca su gol el a la vez No se entera de que no lo va a conseguir La tiene Isco con Insigne Insigne con Borja 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 la pierde Recupera Isco Isco la pone No llega Kovacic Y el balón es para el portero Va a acabar esto Quedan 5 minutos Pepe Pepe presiona ahí No al final la toca de atrás El balón a banda Por la banda de Danilo Como no No he visto que ataquen Por la banda de Conentrao Que también podría Porque vaya Conentrao Pues está Está al nivel que está La tiene Insigne Insigne la pierde Que el balón a Conentrao Conentrao por un centro Que vaya centro Y la saca a la vez Para el final del partido 3 a 0 Victoria Fácil Bien Bien la verdad Jugando con todo el equipo suplente Hombre el partido Lobato tío Lo decía antes Lobato hecho un buen partido Borja no ha estado demasiado No ha jugado mucho tiempo Y le he visto un poco chupón a Borja Un poco chupón sí que ha estado El Barça gana el Granada Se van acabando las opciones Se van acabando las opciones Quedan 3 partidos Y de los 3 partidos El Barça tiene que pinchar 2 Se acaban Se acaban las opciones Y hay que conseguir la liga Va a ser creo La primera liga Que no gano con el Madrid De toda la liga master Y modo carrera que he hecho nunca Quizá por el problema Del espíritu de equipo Al comienzo Al comienzo de la temporada Sobre todo El hecho de Llegar los partidos En modo entrenador Hemos conseguido muchos empates Que no debería haber sido empates Algunos resultados raros Demasiado raros Bueno Llega la Champions La liga está muy complicada No creo que consigamos la liga Pero podemos conseguir la Champions Y vamos a llevar el primer partido Que es contra la Juve En el estadio de la Juve Y conseguimos un 2-4 Pero que resultado es ese Que resultado es ese 2-4 Pero que barbaridad Vale 2-4 A ver Es un buen resultado Hemos marcado 4 goles fuera de casa Y llevamos 12 ventajas Vale Para caer eliminados Tendríamos que perder Tendría que meternos La Juve 3 goles Por lo menos Por lo menos Tendría que meternos Tres goles la Juve Bien, vale Bien Tiene que meternos Tres goles, eh Eh A ver ¿Es complicado Que me metan tres goles? Sí, es complicado Pero también os digo Si yo he metido cuatro Me pueden meter tres goles Perfectamente Partido ahora Contra Osasuna En casa Otro partido De los que podía Ir en modo entrenador Pero ya Ya dejé claro Que iba a ser uno solo Por el episodio Porque si no La verdad es que se hace Demasiado aburrido Vamos a ver Marcelo está tocadito Eh Justo después Este es el La vuelta Sí Pues vamos a hacer Algo parecido Todo lo de antes Vamos a quitar Marcelo Eh Vamos a quitar A Cristiano Vamos a quitar A Kroos A Carvajal También lo voy a quitar Eh Para que no sepa Lo que estoy haciendo No lo sé ni yo Estoy haciendo Algunos cambios De cara al partido Eh Voy a poner Asensio Y yo creo que ahora sí Vamos a jugar A ver Voy a intentar cambiar A James con Asensio Vale sí Mejor así Eh Hacer más cambios Va a bajar demasiado El espíritu de equipo Voy a quitar A Bonucci Sí que lo voy a quitar Eh Vale Vamos a ir así Vale Hemos hecho unos cuantos cambios Eh Rotar Hemos rotado unos cuantos jugadores Para el partido contra Bayou Que no llegan demasiado cansados Vamos a ver Ganamos a Osasuna Y dime que el Barça ha pinchado Joder Es que Es que En el campo del Villarreal Y gana Tío Pues es que No van a pinchar en la vida Ya es imposible No podemos ganar la liga El Barça tiene que perder Los dos partidos A ver Matemáticamente si podemos Vale Pero tiene que perder Dos partidos De dos El Barça Y eso Amigos míos Es algo que no va a ocurrir No va a ocurrir Vale Eso sí Podemos meternos En la final de la Champions El Barça por cierto Ha empatado a dos en casa Contra el Dortmund Resultado que Para nosotros es bueno Bueno es bueno A ver Es que sea bueno A mí me da igual Como que del Barça Bueno realmente Prefiero que pierda No os voy a engañar Prefiero que pierda Eh A ver Isco Isco está motivado James anda un poco cansado Isco está perfectamente Vamos a darle La oportunidad a Isco Vamos a dársela tío Eh Después en medio Va a jugar Modric y Kroos Ramos anda un poco Un poco tocadillo Pero bueno Y vamos a poner a Bonucci Bonucci va a volver A la titularidad Marcelo también Y por supuesto Dani Carabajal Vale Pues Quitando Benzema Que está mal Y James Que anda un poco cansado Creo que vamos con un buen equipo Un equipo suficiente Para mantener la ventaja Porque no es que tengamos que ganar Simplemente tenemos que mantener Una ventaja que tenemos Clarísimo Vale Vamos a ver como queda esto Vale Vale Hemos perdido 0-1 Pero me da igual Nos metemos Joder El Barça ha ganado 1-4 Pues nada Vamos a tener clásico En la final de la Champions Vamos a tener clásico En la final de la Copa Y vamos a tener clásico Si no me equivoco En la última jornada de Liga ¿Me estoy equivocando? Creo que no Creo que no me equivoco Y hay un clásico En la última jornada Oferta de Valencia ¿En serio, tío? Ah, no, no La última jornada Es contra el Atlético de Madrid Vale Me he equivocado Pero vaya Que ahí está la cosa A ver Nos enfrentamos a las Leganés Tenemos una semana Hasta el siguiente partido Una semana después Hasta este Y una semana después Hasta este Hasta esa final De la Champions ¿Sabéis qué pasa? Que estoy viendo Que vamos a perder Las dos finales Y la liga contra el Barça Estoy viendo Que el Barça Va a hacer el triplete Y yo no voy a conseguir nada ¿Y sabéis por qué? Pues porque El PES Este año Es el Barça Se puede liar mucho Se puede liar mucho Y espero que no Espero que eso no ocurra A ver Ramos está un poco cansado Pero vaya que Tiene una semana Hasta el siguiente partido Tiene tiempo Sobrada para descansar Vamos allá Contra el Leganés Si no ganamos No conseguimos nada Ganamos 0-4 Y si el Barça Ha perdido Tenemos alguna opción El Barça ha ganado Y el Barça es campeón De liga Poco Poco teníamos que hacer Contra un Barça Que ha empatado Dos partidos Y ha perdido Tres en toda la temporada Cuando nosotros Hemos empatado Siete partidos Jugamos contra Contra un equipo Que sea el mejor del juego ¿Vale? El Barça Este año Es el mejor equipo del juego En este juego En el PES Y Bueno Pues nosotros Hemos conseguido Lo que hemos podido Vamos a acabar segundos Con noventa y tantos puntos Es que el Barça Lleva noventa y ocho puntos Es que el Barça Lleva noventa y ocho puntos Y todavía no acabado Es que va a conseguir Más de cien puntos el Barça Es que es así Es que es una realidad El Barça va a conseguir Más de cien puntos Y eso Por mucho que yo haga Es muy difícil de superar Vale Benzema no está Benzema si no está ¿Dónde estás? James si está Vuelve a la titularidad Lógicamente Cuando ha entrado Va afuera Lógicamente Ramos llega bien al partido ¿Vale? Como esperaba El que falta El que falta Es Sin duda Benzema Pero bueno Ahí tenemos al Barça Con la MSN Con Denis Suárez Rakitic Se iniesta en el medio Jordi Alba Piqué un Titi Pizze En defensa Y Ter Stegen En la portería En cuanto a valoraciones Estoy viendo que más o menos Más o menos Estamos a la par Ojo Ojo Cross Espérate Casemiro está muy motivado Al que voy a quitar es a Modric Casemiro está muy motivado Por el partido Casemiro Confío en ti Para parar al Barça MSN Sobre todo En defensa Pues Tenemos una defensa Mejor que la del Barça Que la portería igual Centro del campo Pues más o menos Está ahí parejo ¿No? Y Y arriba Quitando al delante del centro Que llevan a Suárez Y yo a Morata Pues Más o menos está igual Final de Copa Segundo título en juego Porque la liga Ya está en juego Ya la liga la hemos perdido Y vamos a ver Qué ocurre Dime que somos campeones Somos campeones Bien 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 Pero ¿Por qué no me alegro tanto? No me alegro tanto Porque esto es la Copa Porque ahora tenemos que jugar Una final de Champions Contra el mismo equipo Ahí está Bien Bueno Bueno Ya por lo menos Podemos decir que la temporada No ha sido una decepción Podemos decir que hemos ganado Al Barça en la final de Copa Y podemos decir que Que tenemos un título ¿Vale? Bueno un título Realmente son más Porque hemos ganado A Supercopa de Europa Y un día de clubes ¿No? Realmente ya llevamos Tres títulos Pero De los importantes Llevamos uno ¿Vale? Llevamos uno Último partido de Liga Ahora Enhorabuena Has ganado la Copa de España El club te tiene muy alta estima Y te ha dado un bonus especial Como prueba de ello Consulta el presupuesto De tu equipo Ahí está ¿No se da más presupuesto? A ver Incluso me he quedado impresionado Con los movimientos Y la inteligencia De Gareth Bale En el campo Es un ejemplo a seguir Para los jugadores más jóvenes El nivel de rol En el equipo de virtuoso Ha aumentado a tres Jugadores que a la misma posición natural Conseguirán aún más puntos De experiencia En los entrenamientos Vale He ganado la Copa Mejor director técnico De la Copa Hombre Estaba claro ¿No? Gareth Bale Es el mejor jugador Del torneo Quizás Que haya marcado El gol de la final Al igual que ya hizo Hace unos años En Mestalla Con ese gol Que dejó por los suelos A un jugador Llamado Bartra Y a otro Llamado José Manuel Pinto Bueno Cinco jugadores Han sido incluidos En el equipo ideal Del torneo Vamos a echarle un ojo Venga Así hacemos un descanso Entre toda la tensión Que hay Ahora mismo Vamos a ver La Copa Que tiene que estar por aquí Copa de España Máximos goleadores Cristiano 6 goles 9 Aguirreche Joder Joder con Aguirreche Y asistentes Pues tampoco hay Ninguna de mi equipo Cross con 3 Es el que está más cerca Títulos individuales Mejor jugador Gareth Bale Máximo goleador Aguirreche Máximo asistente Koke Y el mejor director técnico Que soy yo Y vamos a ver El equipo ideal Hay rechos Lógicamente No podía faltar Estoy yo ahí Con Gareth Bale Modric Cross Marcelo Y Sergio Ramos Ningún jugador Del Barcelona Equipo que ha llegado A la final 3 jugadores De la Real Sociedad 2 del Sevilla Y uno del ED Blue Burgundy Pues ese ED ¿Qué comunidad autónoma Es ED? ¿Qué comunidad autónoma Es ED? ¿Me estás vacilando? ED ¿Extremadura? No No ni de coña O sí No lo sé Si alguien sabe Que equipo ese Que lo hace en comentarios A ver Tenemos el palmarés Tenemos el palmarés Pues una supercopa De Europa Un mundial de clubes Y una copa de España Nos falta la liga Nos falta la liga Pero bueno Podemos conseguir ahora La UEFA Champions League Así que vamos a ir a por ella ¿Vale? Vamos a ir a por ella Estrategia Veamos Veamos porque tenemos aquí El último partido de liga El equipo está bastante motivado De cara al partido Cosa que me parece Bastante bien Bastante buena Positiva Benzema Benzema está para el partido Y nada Pues vamos a jugar Contra Contra estos Un momento Voy a cambiar esto ¿Vale? Así Que como decís Tiene más media Vamos a ponerlo en el banquillo ¿Vale? Y nada Vamos contra el Atlético de Madrid Que está tercero Que no nos puede alcanzar Y bueno Pues vamos a ver Si el Barça llega a los 100 puntos A los 101 4-1 Ganamos al Atlético de Madrid Un buen resultado Y el Barça Gana su último partido En Anoeta Sí Venga Venga Sí Va a ganar en Anoeta 101 puntos el Barcelona 97 mi equipo Yo creo que he hecho Méritos suficientes Para ganar la liga Si no lo he ganado Es porque está el Barça Y el Barça En el PES Es el mejor equipo ¿Vale? Si no ha ganado la liga Es por eso Es que Solo ha empatado Dos partidos Y ha perdido tres Tío Es que Yo solo he perdido Un partido En toda la liga Es que Yo he perdido Menos que el Barça Eso sí He empatado siete veces Muchos empates Tío Han sido muchos empates Que no deberían haber sido empates Pero aún así Yo creo que 97 puntos son suficientes Para ganar una liga Llamadme loco Bueno Hemos ganado cinco partidos seguidos Has recibido un bonus del club Echad un vistazo Eh Sí Me han dado un bonus ahí Se han jugado dos partidos Acabamos en segunda posición En la liga española Dos jugadores han sido incluidos En el equipo ideal Y ahora me habla sobre El partido contra el Barça Sobre esta final de la Champions Que tenemos ahora Ojo Aquí lo tenemos Tengo que quitar el vídeo Que si no me salta el copyright Hemos logrado nuestro objetivo mínimo Joder Bueno sí Realmente el objetivo mínimo 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 Es quedar segundos No para el Madrid Final de la Champions El partido más importante De la temporada Eh Vamos a ir prácticamente Con el mismo equipo Que antes Antes iba Casemiro Ahora va a ser Kroos El que juega ahí Bueno Ahora va a ser Modric El que juega ahí Eh En el sitio donde Antes estaba Kroos Y Kroos va a jugar en el sitio Donde jugaba Casemiro Antes hemos ganado al Barça Porque no íbamos a hacerlo ahora Vale Porque no íbamos a hacerlo ahora De hecho Morata está muy motivado Pero voy a confiar En Benzema Benzema Confío en ti Kroos Confío en ti Modric Confío en ti Equipo Confío en vosotros Para ganar la Champions Para conseguir el doblete Para conseguir cuatro títulos En una temporada Y para hundir al Barça Que soñaba con un triplete Que se le puede joder Vale Se le puede joder Este triplete al Barça Vamos allá Toma En la frente Toma Bueno Pues nada Se lo podía llevar el Barça El doblete Me lo podía llevar yo Se lo ha llevado el Barça Me ha ganado la final de la Champions Eh Sí Después de tener la eliminatoria perdida Porque la eliminatoria contra el Dortmund La tenía perdida Pues no Toma Ganan allí en Alemania 1-4 Y ahora me ganan la final de la Champions Y me ganan la Liga Con 101 puntos Por eso está muy bien Está muy bien Joder bastante Joder bastante Joder bastante Nada pues Ha acabado la temporada Partido homenaje El de 24 Ha acabado la temporada Tocan muchísimo los huevos Tío Mirad Ni marco No solo anda bail Tío Han ganado Por lo que han ganado Han ganado Por lo que han ganado No me jodáis Tío Han ganado Por lo que han ganado Tío Vamos a renovar con el Madrid Vale Vamos a renovar con el Madrid Vale Por lo menos me aseguro Que voy a seguir en el Madrid Vale He conseguido la Copa He conseguido La Supercopa de Europa Y el Mundial de Clubes Poco realmente Poco realmente Para lo que podría haber conseguido En fin Intentaremos mejorar Un poco el equipo Pero hay cosas contra Que no se puede luchar Y una de ellas Es el Barcelona de PES Una de las cosas Contra las que no se puede luchar Es el Barcelona de PES Ya que lo estoy viendo Ya hemos ganado La final de Copa 0-1 Y después Con los mismos equipos Prácticamente Incluso un equipo mejor Porque he metido a Kroos Que tiene más media Y a Benzema He perdido 2-0 Partido homenaje Vale Pues aquí lo tenemos El partido homenaje Esta Totti Uno de los jugadores Que se va a retirar Oferta por Danilo Ya lo venderemos Ya el tema de fichajes Ya lo veremos En el siguiente episodio No, no, no No quiero ver No quiero ver esto Quiero ver Contra qué equipo voy a jugar A ver Qué jugadores se retiran Así conocidos A por la hora Está por ahí Kiesling de delantero Está Totti Keita Luisao Maxwell Ramí ¿Ese es Ramí el del Sevilla? Y Kameni Son demasiado jóvenes Para retirarse ¿No? Está Duda en el banquillo De Bucci Bucci también es joven Para retirarse Tade Foe Tade Foe No sé Jugadores jóvenes Cabal De jugadores que se van a retirar De jugadores que se van a retirar Pero tío Pero tío ¿Qué le pasa a la simulación de este juego? Es que es muy random Es demasiado random Es demasiado random Tío Es demasiado random Supongo que Joder Que me entra ahí Supongo que voy a estar acogido Vamos a coger a Marco Asensio Sí, sí, sí Marco Asensio Sin duda va a ser Marco Asensio Marco Asensio y Borja Van a ser mis jugadores favoritos Quiero poner jugadores jóvenes Jugadores jóvenes Promesas Borja Pues bueno A ver que dos, cuatro goles Y nueve partidos No ha jugado mucho la verdad No ha jugado mucho Pero cuando ha jugado Pues no ha dado mal rendimiento Se inscribió a Marco Asensio Sí Supongo que se inscribirá junto a Borja ¿No? Y que tendrá los dos ahí Tío, me toca los huevos ¿Habéis visto el mensaje que pone ahí? ¿Habéis visto el mensaje que pone ahí? Si no lo habéis visto Parad el vídeo Parad el vídeo Hablado del espíritu de equipo Parad el vídeo ahí Y leed lo que pone Bueno El club está contento con mi rendimiento El club está contento Yo no estoy demasiado contento A ver No ha sido un mal rendimiento el mío tampoco Llegar a una final de la Champions Tío La he perdido contra el mejor equipo del juego Después La final de la Copa la he ganado Y en la Liga he conseguido 97 puntos Tampoco es que haya sido una mala temporada ¿Podría haber conseguido más puntos en Liga? Sí, podría Pero tampoco me puedo quejar, tío Me ofrece el cargo del Barcelona Sí, claro Lo que me faltaba ahora Irme al Barça En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Vamos a meternos aquí a mirar Si están Claro, sí Aquí ahora aparecen Los dos, ¿no? Aparece Borja y Y Marco Asensio En fin Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós